¿Quieres disfrutar de un mes gratis de Qubit TV? Es muy fácil. Solo tienes que registrarte en Qubit.tv, crear una cuenta con tus datos, elegir tu medio de pago por si decides continuar y listo. Ya puedes acceder a todo el catálogo de películas de suscripción durante un mes. En Qubit hay dos tipos de películas, las de suscripción y las de alquiler, que no están incluidas en tu período de prueba. ¿Cómo identificarlas? Sencillo, cada película tiene una etiqueta situada en su extremo superior derecho y eso hace que no haya ningún lugar a confusión. Durante este mes de prueba no te cobraremos ninguna película de suscripción y podrás cancelar el servicio cuando tú quieras accediendo a tu cuenta. Pero si en cambio quieres que Qubit sea parte de tus días sin límite alguno, solo es cuestión de sentarse y disfrutar de tu película favorita a un bajísimo costo. La suscripción comenzará automáticamente luego del período de prueba gratuito. Estás a un clic de entrar en el universo Qubit, donde cada película será parte de tu mundo.